¡Corre! ¡Corre! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Venga Ricardo, venga! ¡Para acá Ricardo! ¡Así ve! ¡Búscala, búscala! ¡Quítala! ¡Vamos alto! ¡Sí alto! ¡Corre lento! ¡Corre lento! ¡Corre lento! ¡Bien! ¡De manos, Ricardo! ¡De manos! ¡De manos! ¡Bá ¡Búscala! ¡Bude, un bote! ¡Venga! ¡Fuerte Héctor! ¡Fuerte Héctor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Un bote! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Tira el segundo al lado! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Tira el segundo al lado! ¡Sale! ¡Sale! ¡Uy! ¡Bién, Aldo! ¡Bien! ¡Bien Bien, real! ¡Sale! ¡Atentos! ¡Bau! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡There ya había visto a Marko! ¡Eso! ¡Eso, Aldo! ¡Eso, Aldo! ¡Llévatela! ¡Muchas sillas! ¡T veo en Aldo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Eso, eso, Aldo! ¡Abre! ¡Ya dale, Kevin! ¡Aca! ¡Eso! ¡Córrele, Héctor! ¡Tú puedes! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Sí, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Apoya, apoya! ¡Ya, Kevin! ¡Ya, Kevin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Párate! ¡Párate! ¡Bien, boltero! ¡A la mano! ¡Todo! ¡Otra vez, Kevin! ¡Tú, Aldo! ¡Písala! ¡Ale! ¡Ale, balo! ¡Bien, Alba! ¡Bien, Alba! ¡Bien, Alba! ¡Bien! ¡Venga, Héctor! ¡Venga! ¡Ya, Aldo! ¡Ya, Aldo! ¡Eso! ¡Párate, párate, Kevin! ¡No te bajes tanto, Héctor! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga! ¡Ricardo, con la mano, no! ¡Venga, no le metas la mano! ¡Ricardo, la mano, no! ¡No! ¡Venga, está el fuerte, Kevin! ¡Eso, ahí! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Cuánto es, Marco! ¡Trae, trae! ¡Ya! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin, a marcar! ¡Vamos, Kevin! ¡Bájale a mí! ¡A marcar, a marcar! ¡Vamos, vamos! ¡Chao! ¡Compi! ¡Venga, Kevin! ¡Ahora sí, Kevin, vaya! ¡Tírala, hijo! ¡Tírala! ¡Mira, Héctor! ¡Vamos! ¡Jug planeta! ¡Pontróla! ¡Contróla! ¡Cuidale, Héctor! ¡I núcleo! ¡Nos hubiera llamado antes! ¡Nos hubiera llamado! ¡Nos hubiera llamado! ¡PoLE, Ricardo! ¡L Romanos! ¡Y núcleo! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Véctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Mírale! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Tú, Aldo, tú, Aldo! ¡Tú, Aldo! ¡Tú, Aldo! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, Aldo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llévatela, hijo! ¡Llévatela! 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 ¡Súbete, Emiliano! ¡Sale, Héctor! ¡Sale! ¡Sale, Héctor! ¡Arriba, Ricardo! ¡Venga, Aldo! ¡Arriba! ¡Tíraselo, Aldo! ¡Tíraselo! ¡Vao! ¡Ayuda, a la llamada! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien! ¡Después, Fui, Bóg! ¡Muy bien! ¡Bien, Dabbirds! ¡Vamos!